¡Aquí está en el estadio, está en el sentido! ¡Arriba el estadio! ¡Arranca el encuentro! ¡Buena oportunidad para el equipo! ¡Buena tajera de raquero! ¡Más fuerte, Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Aquí está en el estadio! ¡Dale, dale, dale! Esto puede reducir la diferencia ¡Está pulosa para acá! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ya está listo! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Ya no hubiera mantener el empate! ¡Acá! ¡Pásame la! Un gol de Consuelo para la hinchada ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Ya está! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Quedan 60 segundos para descanso! para descanso para el escονar. ¡No te vais! ! ¡No te vas! ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Ahí va! ¡Y descanso! ¡Toma! ¡Toma! ¡UTO! Últimos 30 segundos para el descanso. Y aunque podés, amigo, nuevo lanzo, que da la delantera. Con este toque arrancamos nuevamente. El arqueo hace una vida más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un gol para hacer fácil! ¡Pegativa sin que para estar fácil! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cegamos al fin del primer tiempo! ¡Alejos se vean positivos! ¡Vamos! 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 Vamos al juego, 1-1. 1-29, 2-1, 2-1, 2-0... Suceno, Suceno! Sonido en un momento. Ahora si buenos años con todo! ¡Gira la larga! ¡Se definen 30 segundos! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gira la larga! ¿Para? ¿Qué hay en penales? ¡Gira la larga! ¡Gira la larga! ¡Diez, nueve, ocho! ¡Diez, nueve, ocho! El jugador puede definir todo, ¡qué presión! ¡El jugador no puede errarlo! ¡Muchador no puede errarlo! ¡Loud jugador no puede errarlo! ¡Ensar que tiene que haber apenasice a nivel eu聴! ¡Guzz! ¡Pristo! ¡Laud jugador no puede tener que hacer mejor el vacation! ¡Gracias por ver el video!